El páramo de Santurbán, uno de los más valiosos ecosistemas del oriente del país, está bajo amenaza. Varios proyectos mineros para extraer de sus entrañas toneladas de oro amenazan esta poderosa fábrica de agua. La enorme cadena de montañas alberga uno de los más extensos complejos lagunares que abastece de agua a millones de colombianos. En una caminata de más de cinco horas, Ana María Sandoval acompañó un recorrido del Senado por esta maravilla natural. 142 mil hectáreas de tierra, empotradas sobre la cordillera oriental, entre los departamentos de Santander y norte de Santander, forman el páramo de Santurbán. Cientos y cientos de hectáreas que se destacan por su diversa belleza de fauna y flora. Lagunas, pantanos, corrientes de agua y miles de frailejones que crecen un centímetro por año, hacen parte de la majestuosidad del paisaje del páramo. En compañía del senador Juan Manuel Corzo, NS Noticias hizo un recorrido por el páramo de Santurbán, desde el área rural del municipio de Mutiscua, en el departamento de norte de Santander, hasta la laguna de Súrcura. Estrechos caminos, pantanos y pedregales, los mismos que en su momento recorrieran el libertador Simón Bolívar, hicieron del camino una jornada de cinco horas para llegar a la parte alta del páramo. Ya a 3,800 metros sobre el nivel del mar, está la imponente Súrcura, que hace parte de las más de 35 lagunas naturales que bañan el páramo de Santurbán. Aquí estamos viendo la laguna de Súrcura, es de las lagunas más hermosas que tiene este páramo, más la laguna verde y otras lagunas importantes que hay. En este sector pues es un complejo lagunas, estamos sobre el páramo de Santurbán del norte de Santander, pero ya hacia la izquierda queda Santander, por eso Santurbán está acaballado en lo que son los dos Santanderes. El complejo hídrico del páramo de Santurbán provee de agua 48 municipios de Colombia, 15 de Santander y 33 de Norte de Santander, incluido el acueducto de Cúcuta. El 2.5% del territorio en Colombia es páramo, el 50% de los páramos que hay en el mundo están en Colombia y los colombianos, el 70% tomamos de esa agua. Hoy el páramo de Santurbán es motivo de polémica, tras conocerse la intención de Emiratos Árabes Unidos de invertir mil millones de dólares para el desarrollo de un proyecto minero en inmediaciones al páramo. A esa intención solo le falta la licencia ambiental. Cometerían una gran equivocación y desde luego un delito si llegasen a dar la licencia ambiental. Campesinos y habitantes de Mutiscua aseguran estar preocupados por la llegada de la minería, dicen que el páramo es vida. Estamos ya en peligro porque se nos metería la megaminería y eso es lo que nosotros no queremos porque la verdad que el oro, ¿de qué nos sirve tener un vaso de oro si no tenemos agua para llenarlo? Que nosotros somos los campesinos los que estamos haciendo daños de las aguas y nunca nosotros estamos descuidando, no estamos haciendo ninguna explotación de ninguna cosa. Este proyecto, según los expertos, contempla hacer túneles y extraer 7 mil toneladas de roca diarias durante 25 años. Los ecosistemas no se pueden dividir por una línea y menos por un túnel porque los ecosistemas es como el sistema circulatorio. No podemos decir que de la mitad del cuerpo hacia arriba funciona sin las piernas. Para el senador Juan Manuel Corzo, el gobierno se equivoca al creer que puede hacer minería a gran escala cerca al páramo. Existe un artículo en la ley 1382 que lo prohíbe. Está vigente el artículo 34 del antiguo código minero del cual fui autor. Posteriormente el código minero es declarado inexequible, pero el artículo 34 queda exequible, es decir, está vigente. Y por eso está prohibido cualquier explotación minera en los páramos de Colombia y hoy le llamamos la atención al Ejecutivo Nacional que eso no se puede hacer. Hoy, la lucha por proteger el páramo aseguran apenas comienza. Es el futuro porque ya sabemos, ya miramos que por ejemplo un litro de agua vale más en una tienda que un litro de leche. Desde la laguna de Súrcura, en el páramo de Santurbán, en el norte de Santander, Ana María Sandoval, NS Noticias.